El tiempo pasado en español El tiempo pasado Verbos regulares terminados en AR Video número 7 Tiempo pasado Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR Aquí tenemos el verbo tratar Yo traté, terminación E Tú trataste, hazte Él, ella, usted trató O Nosotros, nosotras tratamos, amos Vosotros, vosotras tratasteis, hazteis Ellos, ellas, ustedes trataron AARON En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares Terminados en AR en tiempo pasado o pretérito Uno, firmar Dos, fumar Tres, ganar Cuatro, gastar Cinco, gobernar Seis, graduar Siete, graduarse Ocho, gritar Nueve, guiar Diez, hablar Once, insinuar Doce, invitar Firmar Yo firmé Tú firmaste Él, ella, usted firmó Nosotros, nosotras firmamos Vosotros, vosotras firmasteis Ellos, ellas, ustedes firmaron Nosotras firmamos el contrato hace dos meses Fumar Fumar Yo fumé Tú fumaste Él, ella, usted firmó Nosotros, nosotras firmamos Vosotros, vosotras firmasteis Ellos, ellas, ustedes firmaron Nosotros, nosotras firmasteis Nosotros, no fumamos Nosotros, nosotras firmamos Ganar Ganar Yo gané Tú ganaste Él, ella, usted ganó Nosotros, nosotras ganamos Vosotros, vosotras ganasteis Ellos, ellas, ustedes ganaron. Nosotros nunca ganamos un juego. Gastar. Yo gasté. Tú gastaste. Él, ella, usted gastó. Nosotros, nosotras gastamos. Vosotros, vosotras gastasteis. Ellos, ellas, ustedes gastaron. Ellos gastaron mucho dinero. Gobernar. Yo goberné. Tú gobernaste. Él, ella, usted gobernó. Nosotros, nosotras gobernamos. Vosotros, vosotras gobernasteis. Ellos, ellas, ustedes gobernaron. El alcalde gobernó muy bien la ciudad. Graduar. Yo gradué. Yo gradué. Tú graduaste. Él, ella, usted graduó. Nosotros, nosotras graduamos. Vosotros, vosotras graduasteis. Ellos, ellas, ustedes graduaron. Luis graduó. Luis graduó el termostato porque hacía mucho frío. Graduarse. Yo me gradué. Tú te graduaste. Él, ella, usted se graduó. Nosotros, nosotras nos graduamos. Vosotros, vosotras, vosotras os graduasteis. Ellos, ellas, ustedes se graduaron. Ellos se graduaron de la universidad con honores. Gritar. Yo grité. Tú gritaste. Él, ella, usted gritó. Nosotros, nosotras gritamos. Vosotros, vosotras gritasteis. Ellos, ellas, ustedes gritaron. Ella gritó muy alto. Guiar. Guiar. Yo guié. Tú guiaste. Él, ella, usted guió. Nosotros, nosotras guiamos. Vosotros, vosotras guiasteis. Ellos, ellas, ustedes guiaron. Él, ella, usted guió. Nosotros, nosotras guiamos. Vosotros, vosotras guiasteis. El Japón. Hablar. Yo hablé. Tú hablaste. Él, ella, usted habló. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras hablasteis. Ellos, ellas, ustedes hablaron. ¿Ustedes hablaron con sus padres? Insinuar. Yo insinué. Tú insinuaste. Él, ella, usted insinuó. Nosotros, nosotras insinuamos. Vosotros, vosotras insinuasteis. Ellos, ellas, ustedes insinuaron. Tú insinuaste. Que mi tía estaba muy gorda. Invitar. Yo invité. Tú invitaste. Él, ella, usted invitó. Nosotros, nosotras invitamos. Vosotros, vosotras invitasteis. Ellos, ellas, ustedes invitaron. Ellos me invitaron a la fiesta. No. 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 Esto ha sido todo amigos. Por favor recuerda, suscríbete, dale like o un me gusta, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video o una nueva clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir tus comentarios, tus inquietudes o tus sugerencias. Tiempo pasado, verbos regulares terminados en ARR, video número 7. El tiempo pasado en español. Una vez más, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en una próxima clase. Hasta la vista amigos.